Entrevista para Milenio Televisión con nuestro compañero Pedro Gamboa, el gobernador Samuel García dijo que no prevén que haya riesgos de seguridad con el cambio de gobierno del vecino estado de Tamaulipas y ya trabaja con el gobernador entrante Américo Villarreal. Voy a decir un mito, que cada vez que Tamaulipas cambia de gobierno afecta a Nuevo León por ser vecinos. Yo creo que ese mito lo vamos a derribar. El doctor Américo y un servidor fuimos compañeros senadores y tenemos ya meses trabajando en hacer una coordinación en seguridad. Entonces yo espero que al gobernador de Tamaulipas le vaya muy bien, que a Tamaulipas no haya un polvorín y que Nuevo León, que tenemos bien blindado toda nuestra frontera con Tamaulipas, pues esté firme y mantenga la seguridad que tiene.